Este sujeto fue capturado por agentes de radiopatrulla luego de que agentes de seguridad de la pollería Don Carlos del centro de Piura reportaran el registro del GPS de uno de los equipos de comunicación que se encontraba circulando a bordo de la unidad y que se encontraba como robado. Esta inofensiva radio de comunicación lo puso en descubierto, señalaron efectivos policiales quienes narraron el sujeto habría entrado en contradicciones al ser identificado. El sujeto fue identificado con el nombre de Jorge Junior Ayala Lalupú de 31 años quien señaló habría comprado el artefacto de comunicación para cambiarle la frecuencia y utilizarlo como radio para comunicarse con sus colegas los taxistas. El fue puesto a disposición de la Divín Cripiura donde se investiga el caso. Como se recuerda esta pollería fue asaltada el pasado sábado en horas de la noche donde se llevaron artefactos y más de 15.000 negozoles en efectivo y en comida.